Nuestro planteamiento es que con este soborno de ofrecer 4 mil dólares de premio a un empleado público por reinscribir gente, lo que hace es que crea el ambiente corrupto para corromper el trámite electoral y lanza dudas sobre toda transacción electoral hecha después del 12 de junio en todas las islas de Puerto Rico. Porque ¿quién no garantiza ahora que ese gipero, con tal de ganarse los 4 mil pesos, no se sentó en la computadora a 12 del mediodía y empezó a buscar los electores inactivos del 2008 del Partido Popular y electrónicamente él mismo los empezó a reactivar? ¿Quién no garantiza que no lo hizo? Con esta supuesta competencia amigable, es precisamente el grado de desesperación que tiene el liderato del Partido Popular, al ver que tienen una base que está totalmente desmoralizada y dividida, porque sabe muy bien que su candidato a la gobernación es el candidato más malo que ha tenido el Partido Popular y partido político alguno en la historia política puertorriqueña. sin duda alguna están desesperados y se demuestra cuando tienen que recurrir al soborno, como dice Ángel, para que los empleados de la junta de inscripción permanente de cada precinto compitan entre sí para ganarse 4 mil dólares y sabrá Dios de qué forma van a hacer lo que tengan que hacer para llevarse el premio. O sea, Eder Ortiz tiene la fuerza de cara y el atrevimiento de usar un empleado de control de calidad, que son los auditores de la HIPS para violar la ley. Ese es el colmo de los colmos. Usan el fax con un empleado de control de calidad, que es quien único tiene acceso a ese fax. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ese fax está preprogramado con todos los números de todo Puerto Rico y con el toque de un botón envía ciento y pico de faxes al instante. Él tenía que haber hecho esto desde su propia oficina, no desde control de calidad. Y no podía involucrar a los hiperos. Esto es una actividad eminentemente político-partidista, que ellos pueden hacer como partido por allá, separado de la Comisión Estatal de Elecciones, pero lo que no pueden es usar el dinero del pueblo de Puerto Rico, las facilidades de la Comisión, empleados de la Comisión de Control de Calidad y empleados de la HIPS para montar su soborno y su tramoya y pagarle un premio de cuatro mil pesos.